¿Qué sería de la vida sin poder disfrutar un buen queso? Muchos veganos sufren por no encontrar la receta correcta. Algunos sienten que están comiendo algo totalmente insípido. Con el Masterclass Quesos Veganos aprenderás preparaciones irresistibles de queso crema, ricota, pepper jack, cheddar o mozzarella. Ponles ahora tu vida y transforma este conocimiento en una oportunidad de negocio. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.